Salare 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 No me pasar de la mano Y este tatuaje de hena Casi inmortaliza en temperado Subtropical Subtropical Volvimos juntos a la capital Viento frío y calefón Fiebre, pañuelos helados No me besé por favor Que tengo la boca papada Y la misma gordaluda Ay, 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 ay Hoy escucha horrorizada Como pasamos la noche Peleando por la frazada Subtropical 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 Volvimos juntos a la capital Subtropical 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 Gracias.